Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que estamos viendo la nueva pantalla de carga del nuevo modo de juego de League of Legends Si es que si amigos, aquí lo vamos a ver de hecho en este usuario Brasileiro en el que comenta pues que básicamente, de hecho Vidangel también me ha comentado que si que ha encontrado algunos archivos que de hecho vamos a darle un poquito más de ampliación a esta información y es que hay archivos en el PBE vinculados a un nuevo modo de juego temático de April Fools y es que April Fools en principio debería de llegar en el próximo ciclo en el servidor del PBE ¿Estar cuándo es el próximo ciclo en el servidor del PBE? La próxima semana Pues bien, tendríamos que este modo de juego es vinculativo y fijaos que sería algo así parecido a la pantalla de carga que es lo que hemos visto ahora mismo y en los archivos tenemos menciones a Nico, ojo porque esto nos puede abrir la veda de que el reward de Nico, el Maid Scope, este también luego nos dice que tiraríamos, bueno que el modo de juego, atención porque se llama tomate, tomato, me parece acojonante luego dice tiraríamos bolas de nieve al escotillón, que esto está mal traducido, realmente es al cangrejo de la grieta del invocador dice y este trataría de esquivarlas, ojo, en vez de ser bolas de nieve que no sean tomates es decir, podría ser al estilo la tomatada aquí que se celebra en España y eso estaría guapísimo y luego nos dice que hay curaciones en el mapa y los minions usarían sombreros ojo, cuidado con esta información porque yo creo que quizás se desarrolle en el mapa de la grieta del invocador pero esté algo modificada o ojalá pudiese utilizarse en el mapa que ahora mismo no recuerdo el modo de juego creo que en el podos contra todos, no me acuerdo el modo de juego este que salía en el mapa, que lo adornaron incluso, si no recuerdo más, de Spirit Blossom o algo así ya os digo, tengo un cacao en la cabeza brutal y además, como digo, gracias a Vidangel tenemos también que él ha extraído cosas muy interesantes como el Feral Flame ojo, cuidado porque esto era el antiguo ítem que se utilizaba en la jungla allá por la Season 4, Season 5 que era una auténtica locura que transformó a Odir en Tier 1 a Warwick en Tier 1, a Maestro G, un campeón imparable y aparece aquí como posible retorno del ítem no sé si es que estarán haciendo algún tipo de prueba no sabemos si lo meterán de alguna forma pero la verdad es que yo tengo ganas ya de este modo de juego y esto cuando podría llegar, pues como digo en el próximo ciclo del servidor del PB así que sin más chicos, espero que os haya gustado comentadme que os parece y en cuanto tengamos más información la tendréis por aquí por el canal así que sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos ¡Adiós!